Pues oye, que sin comerlo ni beberlo, no me había dado cuenta, pero el segundo también es un clásico de mortadero y filemón, porque anda que no salían bombas de esas de las viejunas, redonditas, con su mecha y a punto de explotar, pues precisamente es lo que vamos a hacer. Pero estas son de las buenas, estas no hacen mal a nadie. Vamos a hacer unas bombas rellenas de pollo bravo que van a estar para flipar. Un clásico también de las barras españolas, de las barras bien españolas. Así que vamos al lío con los ingredientes que se dicen en un periquete. Necesitamos orégano, ajo seco, pimentón ahumado picante, por aquí tenemos cebollita morada, tomate frito y un poco más de salsa picante para darle el toque al pollo que tenemos aquí. Sobras de pollo asado que hemos desmechado y les vamos a dar el toque de pollo bravo. Además, necesitamos cuatro patatas más o menos del mismo tamaño, medianas, varia, mona, lisa y 100 gramos de mantequilla. Y el remate va a llegar en forma de mostaza con miel. Esta mostaza nos la venden hecha y está maravillosa. Es una mostaza de Dijon con miel. Un escándalo. Mayonesa y manzana fugi. Un toquecito fresco para rematar. Vaya pedazo de tapa que nos vamos a marcar. Sin más, al lío. Necesitamos lo primero de todo, cocer las patatas para hacer un puré lo más compacto posible, que tenga el mínimo de agua. ¿Y cómo conseguimos eso? Con nuestro ya clásico método de cocción. Envueltas en sí mismas, con su piel, en sí pispas y además en papel film. Así que, venga, ponemos. Tirica de papel film. Patata. Envolvemos. Cortamos. Dar cera. Pulir cera. Un clasicazo ya de la pera. Oye, y me gusta mucho porque ya me ha dicho bastante gente que a partir de haberlos visto en la pera limonera, cuece las patáticas así y que le da muy buen resultado. Y al fin y al cabo, ¿para qué se hace la pera si no es para esto? Para aprender todos juntos. Igual que hay gente que me manda consejos, ¿eh? Recuerdo, y esto no es mentira, que a mí me han enseñado. Fíjate que veo vídeos de cocina, que hago cursos, que voy a comer a restaurantes, que comparto con colegas conocimientos. Pues bueno, hasta hace relativamente poco, pues que no sabía pelar de forma correcta ni la yuca ni el plátano macho. Lo hacía, pero gastando mucho tiempo, energía y ensuciando mucho. Hasta que alguien me dijo, por supuesto amigos latinos que ven la pera limonera, Iranzo, que así no, que se hace así. Y digo yo, pues toma ya, pues sí es cierto. O sea que aquí se comparte conocimiento de forma mutua, que es lo bonito de la cocina. Bueno, cogemos nuestras patáticas y nos vamos al microondas. Son cuatro patatas, así que esto calculo que siete minutos tienen la culpa, para que queden bien cocidas, para que queden muy tiernas. Podemos pelarlas quemándonos un poquito, como es tradición. Vamos a darle aquí al grillo siete minutos. Parece que estamos en el campo. Le damos caña y después de esos siete minutos vamos a chafarlas con la mantequilla y rellenar. Vamos con el relleno, que es muy importante. Necesitamos por aquí coger el pollo y bueno, lo que no te has comido en un sándwich, que también es una opción maravillosa, lo que no te has comido tal cual a pellizcos mientras lo deshuesabas, que también estáis en casa y se entiende y no pasa absolutamente nada, lo vamos a mezclar con el resto de ingredientes. Entonces ponemos por aquí salsa de tomate frito. Perfecto, vamos a rebañar de hecho. Y ponemos una buena salsa de tomate frito o casera o de calidad comprada, que también las hay. Además ponemos pimentón ahumado, kilicuado, ponemos salsa valentina, una salsa mexicana picantona maravillosa para hacer pollo bravo, que mejor que una salsa mexicana. Pues ahí lo tenemos. Ponemos orégano. Un toque generoso de orégano. Qué difícil es pasarse con el orégano. El orégano yo creo que te pasas más cuando te molesta en la boca por masticarlo que por el sabor, porque por sabor puedes meter lo que quieras. Ajo seco. Esto dependerá un poco también de con qué hayáis asado el pollo. Si es un pollo muy especiado, que ya sabéis que hay pollos asados, pues a los que les ponemos muchas especias, pues quizá no haga falta ponerle el pimento en el ajo seco, etcétera. Pero el toque picante tiene que estar ahí, el tomate frito, para ayudar a que esto se quede como una masa maravillosa. Batidora, picadora, maravillosa combinación y hacemos un poco de coctelería. La cebolla la picamos bien finita y mezclamos con esta masa. Pues mirad el pullastre asado cómo queda con este triturado. Queda como una masa que ya lo sé que no es muy atractiva, pero es un paté, es un untable y un rellenable. Le ponemos lo único que no queríamos triturar, que es la cebolla morada. Mezclaremos y eso será el relleno maravilloso de las bombas de patata. Tiene un toquecito picante manantropo, no he querido pasarme, porque aquí estamos muchos y ya sabéis que el nivel de tolerancia del picante de cada uno es el de su padre y de su madre, como tiene que ser en casa. Y aparcamos esto por aquí. Ahora, nos vamos con la operación patata. Ya he pelado tres, he desenfilmado y he pelado tres. La historia es que hay que dejar un poco que se enfríen, pero tampoco demasiado. Primero, porque se... Así, silenciosamente te lo digo. Primero, porque también es cierto que se chafa mucho mejor cuando la patática está caliente. Así que con paciencia y buena letra vamos pelando. Si queda algún trocito de patata, también te digo, de piel de patata, también te digo que no es un crimen que nos obsesionamos con eso y tampoco pasa nada porque queda algún trocito. No todo, que luego sería desagradable, pero algún trocito no pasa nada. Pelamos bien, intentando aprovechar el máximo de la patata. Y ahí tenéis una patata cocida perfecta, mantecosa y, como queríamos, sin nada de agua, que al final era lo que estábamos buscando. Cogemos las pataticas. Ayudamos un poco al chafador rompiendo la patata. Breaking the potato. Se note. Ajá. Ahí lo tenemos. Y una vez que tenemos las pataticas, esto para afuera, que hoy no lo vamos a aprovechar esto, por aquí. Y una vez que tenemos las pataticas, nos vamos a por nuestra herramienta favorita, el chafapatata. Como queremos que esto tenga un toque untuoso, le vamos a poner mantequilla, 100 gramos de mantequilla para esas 4 patatas medianas. Recordad que no podía llevar sal, puesto que estaban envueltas en su piel y en papel fino, así que le ponemos el pellizco de sal necesario y, además, mienta negra. ¿A que no adivinéis cómo? Pues como si no hubiese un mañana. No hay otra. Chafamos bien y dejamos una masa bien finita hasta que esto sea moldeable. Hacemos un poco de brazo ahí. Chafamos. Si cuesta, no pasa nada. Le aplicamos nuestra presión, nuestro poderoso brazo aragonés y de esa forma dejamos una patata bien finita para rellenar, rebozar y freír, que es justo lo que nos falta. ¡Bomba! Cuando haces una cosa de estas hace falta organización. Cuando haces todo en la vida en general, pero cuando llevas un proceso de esto, si no quieres liar la mundial, oye, manchas unos poquitos de cuencos, que no pasa nada, que se fregan en un momento y a trabajar. Patata, relleno, harina, huevo, pan rallado, que es el rebozado. Así que venga, vamos al medio. Te pones unos guantecicos. Aquí, mira que no soy de guantes, ¿eh? Que digo, con las manos limpias al fin del mundo. Merece la pena aquí pones unos guantes. Aceitamos los guantes. Aceitamos una cuchara y vamos cogiendo porciones de puré de patata chafada. Formamos una bola hermosa. Esto es una bomba, no es una bombita. Así que formamos un pelotón tal que así, más o menos. Un poquito más. Es que si te quedas corto, poco relleno va a caber. Así que este tamaño es el justo. ¿Veis que hay algún trocito de piel? Esto es lo que os decía, no molesta. Otra cosa sería que esto estuviese lleno de piel de patata. Chafamos. Y una vez que hemos chafado, cogemos otra cuchara de menor tamaño y sacamos una bolita más pequeña. Boleamos igualmente. ¿Veis ahora lo de los guantes que os decía que sí que mola? Boleamos, chafamos un poquito y ya lo tenemos. Ahora, para rellenar, muy importante. Chafamos un poquito e integramos lo uno con lo otro. Y fijaos lo que estoy haciendo. Junto hasta que no se vea el relleno. Y una vez que no se vea el relleno, lo único que hay que hacer es redondear un poco, tampoco sin pasarse, porque al final si no el relleno acaba saliendo a la superficie. Y pasamos por una rebocina simple de harina. Harina normal y corriente. Sacudimos el exceso de harina. De huevo, por supuesto. Y el huevo lo vamos a hacer esto trabajando con cucharica. Salseamos muy bien y dejamos que se empape muy bien. Que muchas veces sacamos del huevo antes de tiempo y se quedan partes secas que luego no agarran el pan rallado. Cosa que es fundamental. Para la pesca del huevo, noble deporte que yo practico a menudo, en cocina, por supuesto, lo que vamos a hacer es sacar contenedor, que así, mirad, escurre el exceso de huevo y nos vamos a un pan rallado extra crujiente. Puede ser panko, puede ser como este, un pan rallado clásico, pero de trazo grueso y de esa forma queda crujientito. Y la temperatura del aceite. Vamos a tener en cuenta que la patata está cocinada, que el pollo también, es decir, que se quede doradito. Un fuego caliente, porque lo único que tiene que suceder es que se quede doradico y que llegue el calor al centro. Así que un fuego a unos, un aceite a unos 160 grados será suficiente para que se dore y se caliente. Sumergimos con delicadeza y dejamos que esto se fríe a chinachana, poquito a poco. Damos un meneico, ahí está, que cuaje primero todo y vamos metiendo bolas aquí, que cuantas más metamos, sube el volumen del aceite y más cubre. Si es que esto está todo inventado. Madre mía, ojalá tuviese estos hojazos, pero no, que son las bombas. Vaya pedazo de bombas que nos hemos marcado. Ojalá solo hubiese estas en el mundo, qué bonito mensaje. Vamos a ponerlas, las hemos pasado por papel secante y les hemos dado unas vueltas, porque como siempre digo, el papel secante por arte de magia no seca. Hay que dar unas vueltas a la fritura. Ponemos por aquí, vamos a poner dos para que no nos entre la ansiedad y ponemos así en diagonal nuestras dos bombas rellenas de pollo picoso. Y aquí tenemos mayonesa y mostaza con miel. Una mostaza francesa con miel, sin que sirva de precedente, que ya sabéis que soy muy partidario de la mostaza americana de fabricantes españoles que me parece maravillosa. Cogemos por aquí, mezclamos. Hemos venido a jugar y jugamos ya a tope. Ponemos encima de cada bomba un toquecito de mayonesa de mostaza y miel. Ole con ole. Además, tenemos manzana y así podéis decir que habéis comido fruta. Cogemos la manzanita. Gran cantante. Mejor fruta todavía. Y lo que hacemos es cortar en bastoncicos o en dados, lo que más rabia os de. Vamos a cortar en daditos así chiquiticos. Parece una tontada y parece una decoración y sí lo es, pero de verdad que luego cuando te lo llevas a la boca se agradece la frescura. Ponemos unos daditos de manzana, tal que así, que se agarren los que se puedan y los que no, pues que se vayan para abajo. No pasa absolutamente nada. Y unos verdecitos por el que dirán y chan, tatachan, tatachan, tenemos unas bombas de pollo bravo que se te va la pelota. Bomba. Otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!